Hacer las cosas de manera diferente en un municipio como San Pedro no es fácil. Implica tomar decisiones responsables, para sentirnos seguros, para tener espacios vibrantes, para movernos mejor, para dignificar a quien trabaja por ti. Pero sobre todo, para poner al gobierno en manos de los ciudadanos, en tus manos. A un año de trabajo, te invito a celebrar lo que estamos construyendo juntos.